Quiero que me aclares una cosa, que anda diciendo la gente por ahí que te robaste un perro y que lo vendiste ¿Por qué te da risa? No. ¿No qué? No me lo robé. ¿No te lo robaste? A ver di ahí en la cámara, no me lo robé. No me lo robé. ¿Entonces por qué me dijiste que sí, que el bombón? No, porque era el perro de ella, pero él quería andar, hasta que lo dejara que andara. ¿Y tú lo llevaste a andar al bombón? Ya. ¿Pero ya no lo regresaste, lo vendiste? Bueno, él puede estar allá. ¿De seguro lo cambiaste por una pinche cerveza será? No, sí. Ah, pinche cobra. Bueno, mándale saludos al Ferrari. A Ferrari. Y le échale ganas. Y le voy a echar ganas. Bueno. A todos. No, pues a todos son mentiras del perro. Ah, pues sí. Sí. A ver, mándale saludos a la gente de Nueva Italia, Michoacán. Nueva Italia, Michoacán. Eso. A Cupuán del Río. A Cupuán del Río. Los Chivos. En el Chivo. El Socorro. El Socorro y que lo cuide. Y las carámicuas. Y las carámicuas. Eso, chingado. ¿Y qué? ¿Cómo anda ahora? Ya no viene. Bien peda, ¿verdad? Ah, sí, hombre. ¿Ya cuántas llevas? Bueno, apenas llevo más una. No, no chingue. Ya te le llené con tres y apenas llevas una. Ya, pues. ¿Dónde traes el dinero? ¿Qué te di? Ya me lo llevo una. ¿Y qué? ¿Qué vas a querer ahora? Quiero que... Ya fui para allá. ¿Pandal güero? ¿Y qué te dijeron? Sí, claro. ¿No sí? Pero no fui a esto. Ahora pues, espérame. Bien. Bien. 10-4. 10-4. Saludos a los del Face aquí, a ver. Salió a toda mi gente aquí. Órale, pues. Ya no ando robando pinches perros. No, hombre. Seguro se los vende a los chinos, ¿verdad? No. ¿No? Ok, pues. Bye. Te bañas. Te lo limpias.